Muy buenas gente que tal estáis, estamos aquí con Ninja Gaiden 3 Y venga vamos a darle un poquito de caña, nos habíamos quedado justo aquí Habíamos cogido la guadaña Uy, que es eso Un bicho Anda mira, estos son los bichos que estamos matando ahora, muy simpáticos Simpáticos, bueno este es más simpático todavía, mi charraco gigante Es que en un pasillo como este va a ser guay eh Ahí está Es que aquí no hay quien se mueva Por allí, por aquí que hay Este es el doctor que se han cargado Al tío corriendo, o feliz Mira donde ha acabado Aquí hay otro Y no es por aquí eh, es por el otro lado Pero bueno, vamos a ver que hay por aquí ¿Dónde está abajo? Mira Uy, hay enemigos también Que bonito Oh, mierda Oh, otra vez Mal asunto eh He comido aquí un poquito de daño Además Que no debería haber comido Pero bueno Vámonos ¿Qué hay aquí? Vámonos He pensado que era otro escarabajo Que es un cacho de fuego o lo que sea Por cierto Tenemos un montonazo de puntos Pero este tenemos casi todo hecho ya Esto Era lo de Defenderte a la X A ver ¿Lo veis? Justo en el momento en el que me ven Hago así Pero es complicado hacer eso Es mejor explicar Uy, va Gente aquí Mierda Mierda, mierda Me lo he cogido Le he esquivado Pero no Y ahora no le he esquivado Hola Dale, dale, dale Muy mal, muy mal He llegado muy mal de vida Lo he hecho mal al principio Yo Surviving patrol units Report to elevator Protect the nervous level Adiós That all Cut What is now what that means? What's going on? Siren to Chimera Are they reacting to the dragon You're not Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Epa, se me acaba! ¡Epa, que lo saco! Ya está dando un culo ya Esta de puta Aquí no se puede entrar No Vale, pues nada Voy muy mal de vida No, no, no No, no, no Uy, se te pilla Ven aquí Oh, el águila, menos mal Ándale, le vamos a llamar Porque viene, me salva y se va Como dijo un suscriptor muy cachondo Bueno, a ver Habrá que tirarse por aquí, yo creo, ¿no? O como Ah, no Que hay que volver Cogemos el águila y volvemos ¿Qué le pasa a este? ¡Caballero! ¿Qué le pasa a este? 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 Sí ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a este? ¿Debería? 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 Bueno, a verás todo Este no acaba vivo Voy a llevarlo a lo más alto. ¿Por qué estás haciendo esto? No se ve un hueso en la boca. Tengo una pequeña chica acerca de la edad. Oh, ella fue la última vez que la vió. Después de que te dejé, voy a volver a ella. Adiós. Lo sabía. Digo, este lo acabo, digo. Madre mía. Este le he cortado por todo sitio. Yo sé de dónde ha salido. Estoy maravillada. ¡Viva la canta! ¡Viva la canta! ¡Viva la canta! ¡Viva la canta! Venga, hombre Hay un invisible Mirad ¿Dónde le vas? Uh, mis amiguitos Los magos Dame los huevos Es muy temprano Venga ya, tío, otra vez Que encima Lo que más jode de estos tíos Es que me quitan el nympho Madre mía ¿No lo crees? ¿No? 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 Toma Más Joder, algo se parió, eh Ya quedáis con culos No, 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 no Otros? ¿Cuántos son? Esto es lo mejor Que las podemos hacer Un golpe fuerte Que no lo pueden esquivar El resto de los golpes Te ponen un puto muro de cristal delante Puta me Ese muro Toma, cabrón Puto medio Si, lo dejo Si, lo dejo ¡Anda ya! ¿Hemos acabado? Joder, que petado No, 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 no El brazo El brazo otra vez Pues venga, a matar El brazo otra vez El brazo otra vez El brazo otra vez Mierda Uy, que ha pasado Me ha dado una hostia el tío Hostia, que fail Yo lo he visto venir Bueno, venga Pues lo repetimos Me ha quedado otra Voy a intentar Hacerme la furia sangrienta más Más larga Antes me la he hecho 2x2 Vamos a intentar hacerla más larga todavía Verás, que ha pasado otro 7, un 8 ah, la perdí, creo que la he perdido en 2 del 6 ah, la perdida volvemos venga, uy, que me muero rápido, ruido la hija de Mizuki a ver, me manda un mensaje una señora horrible se la llevó si, anda así se va a tapar la cara y no va a haber como descuartizas del mundo vale ahí vale, la puedo llevar la puedo soltar vale vámonos por ahí no, no, no no, no 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 pero, a ver lo quiero guardar cachondo pero, pa'lante no este río es medio tonto lo quiero guardar ahora no me deja bueno bueno, pues como no puedo guardar lo que vamos a hacer va a ser que me voy a quedar aquí vale y nos vamos a ir nos vamos a ver en el siguiente gameplay gente porque no me dejan guardar culpa mía no, eh es del aguilucho que se ha quedado ahí atrás el Gandalf bueno chicos pues lo dicho tenemos aquí a Kana tenemos que salvarla ir a por la madre Mizuki y nada más nos vemos en el siguiente gameplay de acuerdo este Ninja Gaiden 3 venga chicos un saludo y adiós